Y simplemente un clásico, este es Turbo Alegría Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de bien Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño, vive en mí No puedo más, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay cómo duele vivir sin ti Hoy me siento triste Y con dolor por estar lejos de ti Pagaré toda la vida Toda la vida mi traición Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de bien Bueno, sé que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño, vive en mí No puedo más, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay cómo duele vivir sin ti